¿Que Enrique Ponce y Ana Soria están locamente enamorados? Ya lo sabemos. De hecho la pareja ha callado muchas bocas que aseguraban cuando se hizo pública su relación, que no durarían más de un mes. Y es que los dos tortolitos están viviendo uno de los mejores momentos personales juntos. Muchas son las veces que la pareja nos sorprende con fotografías o vídeos en las redes sociales y hoy ha ocurrido algo parecido. Ana Soria ha compartido con todos sus seguidores un vídeo en el que vemos cómo la pareja juega con un regaliz que ambos tienen en sus bocas hasta llegar a los labios. No hay duda de que el torero tiene ahora la vida que siempre había querido tener y es que desde que supimos que había comenzado una relación con Ana Soria, las imágenes que nos ha regalado no tienen nada que ver con su comportamiento los últimos años. El torero ha revivido y lo ha hecho de la mano de la joven que ahora comparte su vida con él.